Penúltimo fango fan de la temporada y, evidentemente, hoy tocan los Deathly Ten. Aguantad un segundo que ahora os explico lo que son estos Deathly Ten. Sobre todo, quedaros los implicados. Me gustaría que este vídeo llegara sobre todo a vosotros diez, a los diez canales de YouTube que voy a nombrar aquí porque este vídeo no es más que una pequeña carta de agradecimiento. Empezamos. De Deathly Ten. En serio, no os vayáis. Sobre todo vosotros diez. Es importante para mí lo que voy a decir. Tanto los que caéis de vez en cuando en este canal, los que estéis suscritos como los diez aludidos de hoy. Si alguna vez habéis entrado en fango fan y habéis entrado en la pestaña de canales, hay diez canales de YouTube ahí puestos. Entonces, yo los llamé The Deathly Ten. En ese Deathly Ten es una referencia reciente a una cosa que publicó Charles Van en la web de Fullmon. De diez películas que iba a hacer las Deathly Ten, que eran diez películas que eran diez regresos a la vieja Fullmon. Y lo anunció como hace tres o cuatro años. Y llevan hechas tres. O sea, va muy despacio. Yo creo que lleva hecha una secuela de Puppet Master centrada en Blade. Lleva hecha Sorority Babes. O sea, chicas de la fraternidad en la bolera 2. Y ahora, dentro de muy poquitos, está en la subespecie 5. Y el caso es que el nombre lo cogí de ahí. Son diez canales de YouTube. Ya repito que yo los considero cercanos por temática que tratan, por cómo interactúo con ellos. O porque me sirven de inspiración para lo que yo hago aquí. El orden de cómo os los voy a contar va de más suscriptores a menos, simplemente. Vale, voy a empezar por el que tiene más suscriptores y terminaré por el que tiene menos. Así que vamos allá. Y es que a mí me encantaría colaborar con un montón de gente. Pero nunca he sido capaz de pedirlo. Siempre me ha dado un poco, podemos decir, de vergüenza. De que alguien piense a dónde va este tipo. No lo sé. El caso es que nunca he pedido una colaboración a alguien. Cuando he podido colaborar con alguien, por supuesto que sí que lo he hecho. Pero al canal, para mí, nunca la he pedido y creo que por ahora nunca la voy a pedir. El caso es que Fango Fan ha ido creciendo muy poquito en la medida de lo posible este cuarto año. Sobre todo en visitas. Ha habido un momento que hemos estado muy bien. Sobre todo cuando hicimos los vídeos aquellos del repaso de la historia del terror, ¿no? Incluso el vídeo del top ten de terror italiano. Han sido vídeos que han funcionado, francamente, para el tamaño de lo que es este canal. Que teníamos vídeos que teníamos, vamos, la mayoría de los Fango Fan rondan las 60, 80, 100 visitas. Entonces, que los últimos vídeos hayan estado entre 300, 400, 500, 1000 visitas. Ha sido, ha sido, ha sido alucinante, ¿no? Ha sido algo que me ha ayudado mucho. Y me ha ayudado mucho estos 10 canales. Por eso digo que este programa es una gran carta de agradecimiento a ellos. Porque probablemente, bueno, estoy seguro que Fango Fan no existiría ahora mismo. Los amigos del canal Random tienen 1.2 casi millones de suscriptores y más de 1.000 vídeos. Comenzaron hace tiempo, Thrawn y Pimpinelo. Yo a Thrawn y Pimpinelo los conozco. En persona los he visto un par de veces o tres. Entonces, quizá a Thrawn, a Dani, le he visto más veces en persona porque incluso hemos coincidido en algún trabajo. Pero a Thrawn quizá le he visto dos o tres veces en persona. Pero interactuando con ellos en redes sociales, porque llevé 15 años interactuando con ellos. Desde que llevaban el foro en la web a Bandomovie. Luego el primer canal de YouTube que tuvieron. Cuando empezaron Canal Random y era un canal de 20 suscriptores. Pues yo creo que fui el suscriptor número 20 de ese canal. Los cortos que han hecho, tal. En Twitter y muchas veces hablamos a través de mensajes privados o tal. O sea, son... Su canal no es exactamente como Fango Fan. El Canal Random es más un canal de humor. Trata mucho de cine y se centra básicamente en el cine. Pero no desde un punto de vista cinefilo, sino desde un punto de vista del humor. Yo siempre digo lo mismo. Sus vídeos de errores, de películas, ya son clásicos de YouTube. Tienen vídeos con millones de visualizaciones. Yo es a las personas que conozco con el canal de YouTube más grande. Quiero decir, yo no conozco a mucha gente que tenga más de un millón de suscriptores en un canal de YouTube. Y entonces este es el canal más grande de todos los que... Y sí, sí le considero cercano. Es un canal que llevo muchos años. Es una de las personas que llevo siguiendo en redes sociales ya muchos años. Entonces forman parte de la historia de Fango Fan. Número 9, Videobac. Videobac ahora mismo tiene casi 87.000 suscriptores y 620 vídeos. No es un canal muy grande. Ni siquiera es el canal principal de su creador, de Bac Fernández. Que su canal principal es Bac Fernández. Y su canal de Twitch que tiene 150 o 160.000 seguidores. Además este hombre es un profesional de verdad. Es un profesional de la música. Del rap. O sea, este tipo no es un aficionado. Y se le nota en lo que hace que no es un aficionado. Al igual que Canal Random, su canal no es tan cinéfilo en realidad, sino más de humor. Lo que pasa es que Bac sí que le ayuda más a la cinefilia. Bac sí que se mete en sus, incluso en sus Videobacs que yo nunca, siempre lo digo, son mis vídeos de YouTube favoritos. Y me hacen mucha gracia y hace que me ría mucho este hombre con el humor que tiene. Además me gusta la manera que tiene de hablar, la manera que tiene de dirigirse a cámara. La manera que tiene de analizar las cosas, ¿no? Entonces, Videobac está en el número 9 de este top porque es el segundo con más suscriptores. Casi 87.000 y repito, 620 vídeos. Muchas cosas, sobre todo a nivel de montaje que tiene Fango Fan, no existirían si yo no hubiera visto Videobac. Así de simple. Es un canal muy bueno. Yo estoy seguro que cada uno de los espectadores de Fango Fan está suscrito y es espectador habitual de Videobac. Si no, no tendría sentido que estuvierais aquí. Videobitácora ya es un canal mucho más pequeño. Videobitácora tiene unos 7.200 suscriptores. Pero tiene muchos vídeos, ¿eh? Tiene 784 vídeos. O sea, es su creador, del que yo no sé su nombre, ¿eh? Y interactuó bastante con él tanto en los vídeos, sobre todo en Twitter, porque tenemos una visión política parecida de la vida y me imagino que tenemos además una edad parecida. Y curiosamente no sé su nombre. A mí, si buscáis los otros tops de youtubers que he hecho los años anteriores, siempre digo lo mismo y no me canso. Yo siempre he aspirado a que yo, John Raúl, como creador de contenido de vídeos, quiero parecerme a Videobitácora en el trato que tengo con la gente que ve, ¿no? Con la gente que se suscribe a este canal, con la gente que interactúa, con otros youtubers que crean contenido, ¿no? O sea, un poco con la comunidad a la que sigo, ¿no? Y la gente que se molesta en ver vídeos, la gente que se molesta en comentar. O sea, gente que de golpe dedica 10, 15, 20, 30 minutos de su vida a ver algo que tú has subido, ¿no? Y de golpe lo ven y te dejan un comentario, te dicen, oye, me ha gustado, oye, no me ha gustado, oye, está bien, oye, estoy de acuerdo, aportan, no lo sé. Videobitácora, que es un canal de videojuegos, además. Yo siempre lo repito, es el tipo de persona en redes sociales a la que me quiero parecer, ¿no? Porque creo que es así como debe comportarse alguien en redes sociales. Así que Videobitácora es el número 8 de este top por número de suscriptores. Entonces, repito, un salto cuantitativo muy grande, de 87.000, hemos pasado a 7.000 nada más. A mí es un canal, a mí me encanta, me encanta, me encanta su creado, cómo hace las cosas. Pero esto sigue siendo un fango fan, sigue siendo el penúltimo fango fan de la temporada y seguimos teniendo que tener nuestra reglamentaria biblioteca de las pesadillas. Hoy, con este libro, mientras escribo, escrito por Stephen King. Estoy seguro que si alguna vez habéis querido escribir un libro o escribir algo, este pequeño manual ha caído en vuestras manos. Todos los consejos que puede dar una persona como Stephen King, alguien que quiera empezar a escribir, están en estas pocas páginas. No es un libro... O sea, Stephen King no lo pone fácil, ¿eh? Y a las pruebas me remito. Una persona no se gana la vida escribiendo, a no ser que tenga mucha suerte y sea uno de los pocos afortunados. Pero aún así, ya que este es un programa de agradecimiento, pues que menos que hablar de un libro como este, que igual está escrito en un momento muy concreto en la vida del autor, justo después de que se recuperara del atropello. Bueno, que estoy seguro que lo conocéis y si no lo habéis leído, pues es recomendable. Y sigue estando en cualquier librería del mundo, vais a entrar y seguramente encontréis este mientras escribo de Stephen King. Leedlo, leedlo de verdad. Si os gusta la escritura y la escritura creativa, leedlo. De todos los canales que existen en internet, en YouTube, en la esfera de YouTube, VideoclubWeb, yo empecé a seguir a JM y a VideoclubWeb porque de golpe me di cuenta que era lo más parecido a lo que hacía yo. Es increíble, es un canal como un reflejo... Un reflejo de mí mismo, ¿no? Quizá JM en su VideoclubWeb, que está cerca de los 3.000 suscriptores y 180 y tantos vídeos, es un canal un poco más prolífico que el mío, ¿no? Y, vamos, yo tengo 200 y pico y el que, o sea, yo me acerco ni me acerco a los 300 y él llega a los 3.000. Tiene 10 veces más suscriptores y visualizaciones que yo, ¿no? De hecho, JM es con la única persona que he colaborado, pero porque él... O sea, ya os digo antes que yo nunca me atrevo a pedir colaboraciones. En este caso fue porque él pidió colaboradores, entonces ahí sí que... Y me encanta, ¿eh? Cada vez, o sea, JM sabe que para cualquier cosa y cualquier lío en internet de hacer un vídeo coral o tal, voy a estar el primero para enviarle mi vídeo. JM quizá, o sea, y su VideoclubWeb, quizá no... Aunque se parece mucho porque es un tipo que le gusta, como a mí, dar un montón de datos, más que analizar en sí la película, creo que somos los señores mayores, como él dice, los pollaviejas de los datos, ¿no? O sea, sabemos y tenemos en nuestra cabeza miles de datos inútiles de un montón de películas. O sea, él quizá lo ha llevado a un cine más mainstream y yo a un cine un poco más asqueroso, ¿no? Un poco más de serie Z, ¿no? O sea, dijéramos que él es Roger Corman y yo soy Lloyd Kaufman, por así decirlo. No sé si le va a gustar esta comparativa, pero sí, él es un poco... Dentro de que los dos somos de serie B, él es más Roger Corman, o sea, hace las cosas bien, y yo soy más Troma y Lloyd Kaufman. Mientras ponía en orden los clips del vídeo, me he dado cuenta que me olvidé decir algo de JM. JM, ahora mismo Fangofan existe gracias a JM. Este canal hubo un momento que yo decidí dejarlo porque no me rentaba, esa es la realidad. O sea, hacía vídeos que me costaban un montón y no me rentaba. Y fue precisamente una colaboración con Videoclub Wave lo que me hizo pensar en volver a seguir con esto. Porque más allá de suscriptores, más allá de visitas, más allá de lo que sea, lo importante es la parte en la que te... la parte que te llena, ¿no? Esto y esto... estos vídeos a mí me... son casi terapéuticos. Esa es... esa es la realidad. Armada Freaker. Mira, una cosa que él no sabe. Armada Freaker a mí me deja un montón de comentarios y se le dan en sus vídeos. Pero es que ya él llevo dejándole comentarios en sus vídeos más tiempo. O sea, él yo creo que lleva suscrito a mi canal meses, pero yo llevo años suscrito a su canal. Yo, de hecho, una vez le vi... yo vivo en Rivas Bacia Madrid. Y yo una vez le vi allí en Rivas y no me atreví a decirle nada porque a mí me da mucho apuro para la gente... O sea, a mí a la gente con la que hablo por internet luego me da mucha vergüenza decirle nada, ¿no? Yo a él llevo siguiéndole desde... a mí me empezó llamando la atención porque hacía vídeos donde mostraba miniaturas de Transformers. Y además, el canal no se llamaba Armada Freaker. Él tuvo que cambiar... tuvo que cambiar el nombre. Curiosamente, también es una persona que me encanta hablar con él, me encanta que me deje comentarios, me encanta enrollarme de cháchara con él en los comentarios. Y tampoco es su nombre. En los otros comentarios, en los otros top de youtubers, siempre me decía, a ver si esta vez estoy, ¿no? Porque se ha visto fan o fan en los últimos meses, ¿no? ¡Qué pena! Esta vez tampoco estoy... Bueno, pues Armada Freaker, claro que está en... Es que solamente es lo suyo. Claro que está en este... En estos Deadly Ten. Aquí ya no son los canales que yo más veo, mis canales favoritos. Aquí son los canales que son más importantes para mí. Y eso es muy importante, ¿no? Esto es más importante, ¿no? Estos son canales que significan algo para mí. Son canales que significan... Y este Armada Freaker... Armada Freaker es un canal muy veterano. Tiene muchos, muchos años. Tiene cerca de 2.000 suscriptores. De nuevo tenemos... Pero casi 700 vídeos. Lleva un año más para ETE. En contenido. Yo espero que lo retome. Pero, vamos, o sea, en comparación a Fang o Fan es un titán. Armada Freaker es todo... Es todo un titán. A mí me encanta, a mí me encanta. Además me encanta porque se pierde por feria. Se pierde por... Hacer lo que es lo que muchas veces yo no puedo hacer por un tema laboral. Mirad, ahora estoy grabando en una habitación de hotel. Con lo cual... Y ese es sábado por la noche. Así que imagina muchas veces cómo es mi vida laboral. Caso es que Armada Freaker. Ahí está. Ahí se queda. Y esta vez, amigo, por supuesto. O sea, aquí es más importante que mis canales de YouTube favoritos. Aquí son los canales de YouTube que significan algo para mí. Puesto número 5. Es otro canal, el Videoclub Kinky. El Videoclub Kinky tiene unos 1.200 suscriptores. Si es que todo el mundo consigue más. O sea, más que Fang o Fan puede tener cualquiera. O sea, por lo que sea. Y tiene 50 vídeos. El Videoclub Kinky es un canal también muy cinéfilo. En este caso dedicado a un cine. No solo trata cine kinky. Porque lo evidente es decir que Raúl el Rata, su creador, trata de cine kinky. Eso sería muy limitarlo mucho. O sea, trata mucho tipo de cine. Lo interesante de este canal y lo que a mí me flipa son las piezas que graba, ¿no? O sea, tuvo un momento, una serie de vídeos que era buscarle a él, buscar al Rata. Se rodó el cabrón con sus colegas una serie de vídeos que en conjunto casi eran una película de cine kinky. Es alucinante. Y lo graba con sus colegas. Con una cámara de vídeo. Yo creo con el teléfono móvil. No sé. Con un móvil puede grabar estupendamente a casi a 4K. Así que es alucinante. Tiene una factura, una luz. O sea, el Videoclub Kinky cuida muy bien. Cuida muy bien su factura técnica, ¿no? La luz. O sea, yo antes me calificaba a mí mismo, ¿no? Como que fango fan es la troma de los canales de YouTube. Y es lo que somos. O sea, es lo que yo soy, ¿no? Esto es troma. Esto está, o sea, no tengo luz, grabo con un móvil, uso un ordenador portátil que para renderizar 20 minutos de vídeo tarda 4 horas mi ordenador. O sea, yo soy no la serie B, sino la serie Z. Entonces, me gusta seguir canales. Cuanto más pequeño es mejor. Y que cuidan mucho su contenido. Además, él no es de Rivas vacía Madrid como yo, pero la mayoría de las cosas que graba las graba en Rivas y siempre le pillo. Cosa que me encanta. Así que, en el número 5 de este top, de estos Deadly Ten, el Videoclub Kinky de Raúl el Rata. Os lo he contado 300 veces. O sea, os lo he contado muchas veces. El primer fan o fan entero que veis, que es el de Polteres, bueno, el segundo, que se publica en noviembre de 2019, está dedicado a Lovecraft y a las películas del innombrable. Y siempre os he contado que ese programa, en realidad, aunque lo visteis en noviembre de 2019, yo lo grabé en verano de 2018. Cuando lo publiqué, llevaba un año y medio, no, un año y pico, en mi ordenador. Desde julio del 2018 llevaba guardado en mi ordenador durante 14 o 15 meses hasta que me atreví a publicarlo. Y ni siquiera lo publicé como el primero, sino como el segundo. Y en ese momento no lo tenía, pero estaba dedicado eso a las películas del innombrable. Yo en ese momento no tenía este DVD. Por eso, en la primera, en la biblioteca de las pesadillas de ese programa, creo que están los videojuegos de Silent Hill. El caso es que hace relativamente poco salió a la venta este DVD, que vienen las dos películas, el innombrable y el innombrable. A mí la primera película me gusta, creo que es muy Lovecraftiana, creo que consigue muy bien esa atmósfera Lovecraft tan espectacular y un relato bastante fiel y de lo que debe ser. Y la segunda no tanto, la segunda es más una película que tiene muchas dosis de comedia, muchos tiros, pero el bicho, la criatura en la segunda película está hecha de maravilla. La segunda película funcionó tan mal que su director, Jean-Paul Oulet, nunca pudo hacer una tercera película, porque su idea era ir haciendo películas con este actor, con Mark Kinsey Stephenson, haciendo del personaje de este Randolph Carter, este alter ego del propio Lovecraft. El caso es que nunca pudo hacer un innombrable 3 por lo mal que funciona aquí ya la segunda. Bueno, pues recordando un poco ese primer Fang of Fan grabado, el número 2 en realidad de Fang of Fan 2 dedicado al innombrable. Aquí está este DVD con las dos películas del innombrable. El canal, esto es otro rollo, del amigo Robert, es un canal hermano del videoclub queer de JM, de JM Weird. Esto es otro rollo, tiene 447 suscriptores nada más, o sea, no llega ni a 500, un canal un poquito más grande que este, y 52 vídeos. O sea, va más o menos, va más o menos como yo, este es el Fang of Fan 51, con lo cual, y el tío lleva 52, no sé si cuando publique el vídeo le haya puesto un 53. A mí Robert me flipa, yo le conocí colaborando con JM, de hecho un vídeo coral, el primer vídeo coral que hice, me flipa, me flipa como habla. Es un tipo que tiene una voz de puta madre, cuenta muy bien las cosas. Y en su canal, de nuevo, tanto JM como Robert no se van tanto a un cine, o sea, por suerte no se van a un cine tan desastroso muchas veces como yo, ¿no? Aunque toca mucho, Robert trata mucho cine de serie B, o sea, su último vídeo cuando yo publiqué este vídeo está dedicado a la película Virus de Jamie Lee Curtis, y le hizo un vídeo a la Loan in the Dark de WeBall, o sea, que... Y luego, además, mola porque en su canal tiene un apartado de apariciones suyas en otros canales, que lógicamente, pues, un montón de apariciones en VideoclubWeb. A mí me encanta, o sea, no... Y además me gusta... Es de estas personas con las que me gustaría colaborarme, me gusta mucho cómo ve el cine, y el tipo de cine que ve, y cómo habla, y... Supongo que es otro canal gemelo de fan-go-fan, ¿no? A la manera de hablar, a la manera de hablar a cámara, del tipo de cine que habla, del tipo de datos que da, ¿no? Quizá los canales gemelos son JM, son el VideoclubWeb de JM, y este es otro rollo de... Esto es otro rollo de... Un canal perfecto e increíblemente pequeño. No, tampoco doy muchas veces crédito a que canales tan pequeños sean tan buenos. Y es que últimamente me he vuelto... O sea, últimamente no me... Cuanto veo un canal más grande, menos me apetece verlo, así que... Bell Reaper. Bell Reaper, 408 suscriptores, 176 vídeos. Esta chica joven, mucho, o sea, debe tener 20 años menos que yo, de Jaén, aficionada al maquillaje, aficionada a Tim Burton, aficionada... O sea, yo creo que no hay persona más fan de Brad Turif o que Bell Reaper. Es otro canal, hermano. Yo al menos lo considero así. O sea, yo ya no puedo entender... Entrar en YouTube o entrar en Twitter y no ver que ha publicado Bell Reaper, ¿no? Y si tengo tiempo, entrar porque ella hace directos, cosa que yo no hago. Entrar aunque sea un momento, o sea, si estoy en casa y estoy preparándoles la cena a los niños o lo que sea, entrar un momento a su directo y aunque sea dar un me gusta y decir hola. Tengo que hacerlo, creo. Y además es que me gusta y porque me alucina, ¿no? Que alguien, o sea, quiero decir, Robert de esto es otro rollo. Back de Video Back, el canal Random, JM. O yo mismo ya tenemos, superamos los cuarenta y tantos años. Cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, ¿no? O sea, más. Hemos vivido esa época y es normal que nos guste, que nos apasione cierto cine, ¿no? Lo que no es tan normal y es alucinante es que le ocurra a una persona que está en mitad de la veintena como Bell Reaper, ¿no? Si existe, o sea, si antes he dicho que mis canales hermanos gemelos eran Videoclub Weird y estos otro rollo, mi canal hermano pequeño, aunque sea un canal más grande que poco, cualquier canal más grande que fan o fan, es Bell Reaper. El Reaper que me encanta, me encanta, me encanta porque siempre saco algo interesante de sus vídeos. Mi otro hermano pequeño de internet, mi otro hermano pequeño, Adrián Linde con su Linde Planet. Linde Planet es un canal de cincuenta y dos suscriptores cuando estoy grabando el vídeo y siete vídeos. Pero esto tiene trampa. Linde Planet es el canal secundario de un canal llamado Bizarripilante que tiene casi cuarenta y siete mil suscriptores, cuarenta y seis mil quinientos me parece que tiene. O sea, Linde tiene, Adrián Linde tiene por ahí un canal enorme con millones de reproducciones y ha decidido abrirse un canal empezando de cero con apenas cincuenta suscriptores basado todo en cine de terror, muy parecido, o sea, muy en la estela Bell Reaper, muy en la estela Fang of Man, muy en la estela, yo creo, en la estela de lo que nos gusta. O sea, porque dejando, o sea, llevo un montón sin publicar en ese canal tan grande, ya ha empezado de cero y hace unos vídeos el cabrón. O sea, tiene un estilo para editar. A mí el vídeo de películas de terror ganadoras del Oscar, en doce minutos y veintidós segundos que dura, se marcó una pedazo de edición el tío en ese vídeo. Es increíble. Y el vídeo, o sea, yo creo que es el vídeo que tiene. No, no es el vídeo que tiene más visualizaciones. Tiene setecientas ocho visualizaciones. Pocas me parecen. Es alucinante lo bien hecho que está. Y luego tiene otro vídeo. Cinco secuelas dignas de obras maestras. Ciento cuarenta y pocas reproducciones. Es alucinante de nuevo lo bien hecho que está. O sea, cualquier vídeo. Bandas sonoras más famosas de películas del terror. Linda edita con un gusto el tío. Y además ilumina bien. O sea, es alucinante. A mí me tiene alucinado como hace vídeos. Lo que no sé, y aquí se lo digo. O sea, Adrián, espero que llegues a este momento del vídeo. ¿Cómo no pasas tu contenido a bizarripilante con cuarenta y seis mil cuatrocientos o cuarenta y seis mil quinientos suscriptores y te lanzas a lanzar estos vídeos a un montón de gente? En vez de empezar de cero, que la piña se está perdiendo esta maravilla, tío. Es que es alucinante. O sea, entiendo que no puedas publicar un vídeo a la semana o un vídeo cada tres días porque tienes tu curro. Te pasa algo que a mí. Y es que tus vídeos se ve que llevan un curro cojonudo. Pero tío, pásatelos al canal grande y que le den por culo, tío. Es que es flipante. O sea, es que me parece indigno que tengan noventa, ciento veinte, ciento cuarenta, setecientas visualizaciones, mil. Tiene un vídeo con mil sesenta reproducciones. Es indignante, tío. Con lo bien que edita Adrián, su vídeo, su canal, no llegue hasta miles de personas. Es flipante. O sea, yo con Adrián iría también al fin del mundo. Con Bell Reaper y con Adrián Linde iría al fin del mundo si me lo pidieran. ¿Os acordáis cuando hemos hablado de Canal Random? Que es con la gente casi que más tiempo yo voy interactuando en internet porque empecé a interactuar con ellos porque moderaban el foro de Fangofanico. Es decir, de Abandomovies, de la web Abandomovies. Pues yo creo que la otra persona con la que más tiempo yo voy interactuando es Noisty. Amigo Javi, de Huelva. Es un colega ya. Nunca lo he visto en persona y siempre se lo digo que nos debemos una cerveza juntos. Javi y yo nos debemos una cerveza y brindar. Porque es mi colega. O sea, ya es un colega más, Javi. Al menos para mí ese es un colega. O sea, y él se lo he dicho. Tiene un canal de YouTube con 34 suscriptores y 89 vídeos. Hace dos meses que no publica nada. Y luego otra vez tiene lo anterior en hace cuatro años. O sea, este canal de YouTube no es lo interesante de Noisty. Noisty hace mucho contenido. Participa mucho con Bell. Pero es en Twitch donde tiene su rinconcito. Donde todos los días hace su directo. Lo hace siempre. Es que además lo hace unas horas. Joder, no es, tío. Lo hace son unas horas que no me puedo pasar. O sea, me llega siempre el email de Noisty. Está en directo, en Twitch. Y estás a unas horas que no me puedo pasar. O porque estoy currando. O porque estoy yendo o viniendo con los críos de llevarles de alguna cosa. O trayéndoles del cole. O yo vengo de una extraescola. O es en el momento que me tengo que poner a preparar cosas en casa. Es una putada. O sea, no me puedo pasar por tus directos a estar un ratito de chachara contigo. Porque me divierte mucho estar de chachara. Entonces, este declit en final. Además, me viene muy bien enlazarlo con el primero. Es quizá el colega digital más antiguo que tengo. Algo tonto. O sea, es que puede que lleve desde el año 2009. Ocho. Sí, quizá. Interactuando con él. Charlando en algún foro, en algún tal. Luego nos hemos encontrado en Twitter. Ahora aquí en YouTube. A mí me mola un montón. Me mola un montón porque... Porque mucha gente que he conocido en los últimos años no les pongo cara en persona. O sea, a Adrián Linde no lo conozco en persona. A Noisty no le conozco en persona. A Bell Ripper no la conozco en persona. A JM, a José Manuel Saravia de Videoclub World no le conozco en persona. A un montón. A Bach Fernández no le conozco en persona. Y no creo que nunca tenga la oportunidad de cruzarme con él. O sea, es un montón de gente que... Que para cruzártelos en la vida real es muy difícil. Y sin embargo, Robert de estos otros rollos. O sea, cualquiera de los 10 que os he comentado es muy difícil que me los encuentre en la vida real. O sea, y sin embargo es gente que en el mundo este digital, ¿no? Donde parece, ¿no? Que todo es mentira. Es gente que... Que al menos yo que... Que me paso tanto tiempo de mi vida viajando, ¿no? De aquí para allá, por el trabajo. Es gente que luego en realidad paso mucho tiempo charlando con ellos, ¿no? Y esto de YouTube... La realidad es que es una necesidad para llenar mucho tiempo libre. Porque de golpe te encuentras que estás en un hotel y que no tienes otra cosa que hacer. Entonces, por eso quería que llegarais al final de este vídeo. Los deadlitten. Repito que... Os he puesto en esta lista solamente de orden de más a menos suscriptores. Entonces, canal random. Videobag. Videobitácora. Videoclub Wave. Armada Flicker. Videoclub Kinky. Esto es otro rollo. Bell Reaper. Lindeplanet. Noisty DJ. Sois los 10 elegidos. Sois... Los canales... Por los que Fangofan existe. Por los que Fangofan ha continuado. O sea, sin vosotros, este canal de YouTube estaría hace mucho tiempo inactivo o borrado. Sois la comunidad sobre la que se ha forjado. Entonces, este vídeo ya no es sobre mis 10 canales favoritos de YouTube que han ido cambiando. Es sobre los 10 canales de YouTube que han creado Fangofan. Con lo que es ahora. Son... Los Deadly T. Pues esto ha sido todo. Incansables buscadores de placer. Si no estáis suscritos a cualquiera de estos 10 canales, no dudéis. No dudéis. Seguid corriendo y... Y hacedlo. Vais a sacar vosotros más tiempo de diversión y quizá más horas de tiempo perdido en perdidos en sus vídeos. Porque es que de verdad hay cosas que hacen muy chulas. Mientras tanto, like, suscribirse, campanita, todas las cosas de los youtubers de verdad que a mí se me da fatal pedir. Lo único de eso, ese like que tanto sube nuestro ego. Nos queda un último Fangofan de temporada nada más. Vamos a ver a qué se nos ocurre dedicarlo. Mientras tanto, ya sabéis, nos vemos pronto. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!